¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Arellano gol! ¡Demasiva rayada! Parecía para Diagonal, la tiró así y la encontró y el equipo de Guadalajara está ganando. Y se va a ir preocupado también Tomás, ¿no, André? Porque aunque el equipo va ganando, la verdad es que cuando se empezaba, se pensaba que el partido le iban a encontrar. ¡Enrique Dinojo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol de este chavo! ¡Bravo! 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 ¡Gol! 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 ¡Ostubre! ¡Gol! 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 Gracias.